Hola y buenos días a todos. Bienvenidos a ganas de hablar. Hoy les quiero hablar sobre diferentes estrategias posibles para mejorar el español hablado. Como ya saben, este blog está pensado para personas con muy buenos conocimientos del español, pero que no se atreven a hablarlo cuando están en situaciones laborales o de vacaciones en un país hispanohablante. Y en primer lugar es importantísimo que sepan que es una situación absolutamente normal, que nos pasa a todos cuando aprendemos un nuevo idioma. Eso es importante que lo sepan. Una segunda cosa muy importante es que sepan que el problema tiene solución. Esta solución no va a venir regalada y no les va a venir del cielo, es decir, van a tener que trabajar un poco, pero sin estresarse y divirtiéndose, que eso es lo más importante. Cuando nosotros éramos pequeños y aprendíamos nuestro idioma, ¿qué pasaba? ¿Cómo era la situación? Primero teníamos más o menos dos años cuando empezamos a hablar nuestras primeras palabras. Y primero nos pasábamos el tiempo escuchando a nuestros padres, hermanos mayores, amigos y familiares. Y más o menos estuvimos unos dos años escuchando, ¿no? Y tratando de decir alguna que otra palabrita que no nos entendían. Y más o menos dos años es el tiempo que una persona tarda en comenzar a hablar y a expresarse. Cuando nosotros aprendemos un idioma de adultos, la situación es diferente, por supuesto. Porque empezamos estudiando la gramática de una forma estructurada y muy racional, ¿no? Empezamos a ver cómo funciona la gramática del idioma. Y no es exactamente igual, por supuesto, que cuando éramos pequeños. Cuando éramos pequeños era un aprendizaje natural y nosotros lo que hacíamos era imitar. Imitar lo que escuchábamos. Es decir, se basaba primero en escuchar y luego en imitar. Cuando nosotros aprendemos el idioma de adultos, la situación es diferente. Primero estudiamos la gramática y después empezamos a hablar. Y cuando nosotros hablamos de adultos, tratamos de traducir generalmente desde nuestro idioma materno. Y ese en realidad es un error. ¿Por qué? Porque estamos pensando tanto que nos trabamos y en definitiva terminamos sin hablar. No podemos hablar porque estamos pensando todo el tiempo que no nos acordamos de las palabras o que no nos salen los verbos o la conjugación. Entonces una buena práctica es escuchar mucho español hablado, por supuesto, por hispanohablantes en lo posible. Y de esa manera combinar lo que hemos estudiado en los cursos de gramática, que es un aprendizaje muy importante y necesario, con todo lo que escuchamos de español. Así que es importantísimo tratar de escuchar mucho y luego tratar de, en el próximo paso, repetir lo que escuchamos. Igual que en el proceso de aprendizaje de pequeños, escuchamos unos años antes de empezar a hablar. Igualmente aquí, estudiamos, escuchamos y el próximo paso va a ser hablar. Y una idea interesante que les propongo es que escuchen cosas que les interesen. Por ejemplo, una idea podría ser este blog. Pueden escuchar y ver y también leer, por supuesto, los textos en PDF. Y los pueden escuchar unas cuantas veces hasta que vayan comprendiendo cada vez mejor. De la misma manera pueden hacer con películas, por ejemplo. Películas que ustedes ya conocen en su propio idioma y entonces saben qué pasa en la película, conocen las diferentes situaciones, todo lo que pasa conocen a los protagonistas y entonces es mucho más fácil si lo pueden ver en un idioma extranjero. Ya conocen toda la trama de la película, ya saben qué pasa y demás y luego lo ven en español y se pueden relajar y pueden verla sin estrés porque saben qué es lo que pasa en la película. Y se pueden concentrar en el sonido del idioma, se pueden concentrar en lo que están viendo sin estresarse porque ya saben lo que pasa en la película. Bueno, esta es una idea que es interesante y que además es divertida porque es algo que a ustedes les gusta. Porque a veces los textos pueden ser muy aburridos en los libros y no son interesantes, entonces no lo voy a aprender. En cambio, si yo veo, leo textos que me interesan y veo películas que me interesan, sí que lo voy a aprender porque me gusta y me interesa y me motiva. Bueno, en el próximo video les voy a explicar más cosas y más ideas interesantes para mejorar su español día a día, cada día un poquito mejor. Bueno, saludos a todos y y hasta nuestro próximo video. ¡Chao!